E.P.A. Sports, it's in the game. Esta vez me tocó la suerte de ganarme un viaje y se los agradezco mucho. Fue algo chistoso porque venía precisamente de perder en el torneo en el Madden Challenge Manchilis y dije pues ya voy a entrarle a la trivia a ver si por ese lado también tengo suerte y participo y pues mi sorpresa fue esta. Y si gané. Poder disfrutar con tu equipo favorito, ganar campeonatos, en el juego Madden te dan esa opción y pues te acorta lo que es la agonía de los ocho meses que hay que esperar a lo que termina una temporada. No pues muchas gracias, la verdad yo amo mucho este deporte, no me imaginé estar aquí. Si les encanta el deporte, Madden yo creo es de los simuladores de videojuegos que más se acerca y a la vez te permite estar explotando lo que son el campo. Los gráficos son buenos, por ejemplo los cascos, a mi me sorprende la calidad de detalle que tienen los cascos cuando los toman los setas, la verdad si son muy reales. Sigan participando, ya ven ustedes pueden ser los siguientes ganadores y pues compren más Madden, falta como que más competencia en este juego. No. 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 No.